¿Qué onda, parceritos? Bueno, parceros, aquí su parcerito traiéndoles un nuevo videíto, parceros, y en este video te quiero enseñar, parceritos, algo muy importante para todos los jugadores de torneos, que significa un overlay, ¿listo? El cual, cuando sucede esto en un torneo, es bastante rentable para los participantes que se inscribieron a ese torneo. Bueno, te lo voy a explicar por qué, pero primero vamos a entender qué significa la palabra overlay. Bueno, prácticamente acá está en un torneo de GG Poker que toda esta semana han habido clasificaciones del día uno para pasar al día dos, que es este día, y el torneo tiene un garantizado de un millón de dólares. Bueno, cuando la sala de póker pone esa cifra que está garantizando, pues esto es lo que hace atractivo de que los jugadores vengan a participar a ese torneo. Pero, ¿qué pasa si GG Poker no llega a reunir ese millón de dólares con la inscripción de los jugadores que quieren participar en este torneo? Bueno, en este caso, GG Poker tiene un overlay de $386,268 dólares. ¿Listo? Prácticamente a un día que este torneo, mañana se juega el último día de todas las personas que las clasificaron al día dos. Entonces, pienso que lo más probable es que vaya a haber un overlay. Bueno, entonces, ¿qué pasa si GG Poker no llega al millón de dólares con las inscripciones que pagan los jugadores? Entonces, GG Poker tendría que poner ese valor para cumplir el garantizado. Bueno, entonces, primero te voy a enseñar cómo se saca esta cifra, cómo se llega a esta cifra. Entonces, este torneo es un torneo en el cual la entrada vale $50 para participar en este torneo. Entonces, aquí como podemos ver a la derecha, tenemos la cantidad de jugadores que se inscribieron a este torneo, que fueron 11,492 jugadores, de los cuales 1,853 jugadores recompraron. Listo. Entonces, estos dos valores si se suman, llegamos a un total de $13,345 como total recaudado por cada $50. Entonces, vamos a coger esta cifra. Bueno, ahorita como están clasificando va a estar subiendo, pero vamos a ver si no sube para llegar a esta cifra, cómo se llega a esta cifra. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es coger la cantidad de jugadores más las recompras, que acá está. Vamos a coger estos $13,348. Y esto lo vamos a multiplicar por $46, porque los $4 es lo que está cogiendo Gigi Poker por organizar este torneo. Listo. Entonces, bueno, ahí siguió subiendo. Vamos a cogerlo en $49. Ojalá no suba más. Y esto lo vamos a multiplicar por $46. Y a esto le tenemos que restar, pues, el garantizado. Como es un garantizado de un millón de dólares, pues, aquí nos da que el overlay de este torneo es de $385,946. Como pueden ver, ya llegamos a esa cifra. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que los otros $4 es lo que estaría ganando Gigi Poker. Pero en este momento, si multiplicáramos esos $4, bueno, vamos a coger los $4 por los $13,349 jugadores. $13,349. Vamos, falta un... $13,349 jugadores. Esto nos da que Gigi Poker, en el momento, por organizar este torneo, está cogiendo $53,396. Pero, ¿qué pasa? Que no está llegando el garantizado. Entonces, de este mismo dinero, que es el mismo dinero que estamos pagando, se lo descontáramos al overlay menos $385,900. $385,900. Bueno, ahí subió, pero vamos a hacer... Entonces, prácticamente, Gigi Poker tendría que poner $332,000 dólares para llegar a este garantizado. Entonces, ¿esto en qué nos hace... ¿Qué hace que sea más rentable para los jugadores cuando hay un overlay? Que va a haber más dinero en el torneo, el cual ya el organizador no va a poder descontar ese valor que está cogiendo. Y, pues, va a haber más dinero por menos jugadores. En este caso, por ejemplo, bueno, los que han clasificado, en el puesto $1,475, pues, ya se está llevando $192 dólares. Bueno, yo como veo esto, parcero, quedan varios torneos, porque eso hay casi cada dos horas para clasificar. Yo diría que sí va a poder tener, o yo creo que va a tener overlay para el día de mañana, porque, bueno, acá, por ejemplo, están participando en este día que van a entrar más o menos 102 jugadores. Están más o menos, están entrando 100 jugadores ahorita para las clasificaciones para el siguiente día. Me parece que muy pocos deberían ser más, porque necesitan más o menos más de 7,000 jugadores que se inscriban a este torneo. Entonces, bueno, a este torneo nosotros clasificamos en, bueno, yo clasifiqué más o menos con 27 bebés. Bueno, vamos a estar por acá abajo, parceros. Bueno, estamos por acá. Bueno, acá estamos en el puesto 672, pero prácticamente yo creo que ya empezando el día de mañana, creería que mínimo ya tenemos $150 dólares asegurados. O sea, ya estaríamos en ITM triplicando, pues, prácticamente la inversión. Entonces, por eso el overlay es algo importante que debes entender en los torneos, porque ya no va a haber ese descuento por parte del organizador del torneo y prácticamente se irían a repartir todos el millón de dólares. Y aparte habría un dinero que no habrían esos participantes, que en este caso han clasificado 1,475 jugadores. Y yo diría que esto bajaría por hasta $300,000 dólares. No creo, pues, la verdad creo que va a tener overlay este torneo. Entonces, eso tendría que asumir el GG Poker y ponerlo. Entonces, como pueden ver, va a entrar más dinero por menos jugadores. Entonces, es súper importante que entiendan qué significa esto del overlay. Entonces, prácticamente el overlay es el dinero que debería poner el organizador si no se llega al garantizado, parceritos. Y bueno, parceritos, por aquí veo a un parcerito, al parcero Damián Salas, que clasificó con 17 bebés. Por ahí hay también varios jugadores pro también de GG Poker. Y bueno, parceritos, mañana vamos a jugar este torneo. Yo creo que ya para mañana, por lo menos cuando inicie el torneo, estaremos en ITM ya asegurando $150, parceritos. Espero les haya gustado el video, hayan entendido qué es un overlay y por qué es importante que entiendan esto cuando están participando en un torneo y por qué es muy rentable para nosotros los jugadores de torneos. Bueno, parceritos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, parcerito, para que no se pierdan toda esta información que les traigo para todos los parceros que están entrando a este mundo del póker y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parceros. Chao, parceritos.